Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. ¿Cuáles son los objetivos de Iván Duque en su viaje a E.U., según Francisco Santos? En diálogo con la FM, Francisco Santos Calderón, embajador de Colombia en Washington, se ofreció algunos detalles sobre los objetivos que el presidente Duque se ha fijado para su viaje a Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con Donald Trump. De acuerdo con Francisco Santos, esta tiene varios objetivos, el principal es buscar cómo reforzamos el camino ya andado a través de los mecanismos diplomáticos en Venezuela. Santos considera que en estos momentos se ha abierto una luz de esperanza que puede conducir a unas nuevas elecciones presidenciales que le permitan a Venezuela volver a la democracia a una normalidad económica. En el marco de este viaje a Estados Unidos, el mandatario de los colombianos tiene una agenda económica sostendrá reuniones con inversionistas y con las personas de comercio de los Estados Unidos. Creemos que Colombia tiene una gran oportunidad para convertirse otra vez en polo de inversión, precisó el embajador Santos. El tercer objetivo es discutir acciones en contra del narcotráfico, cómo vamos a disminuir esas 200.000 hectáreas de coca que son una amenaza a la seguridad nacional. Francisco Santos Calderón también se refirió a las capacidades que tiene Colombia para atender a los venezolanos, más de un millón, que han abandonado su país ante la crisis que atraviesa. El embajador Santos Calderón señaló que todos los fondos que ha recibido Colombia son insuficientes para atender a cerca de 1.300.000 venezolanos. A su vez precisó que pese a esta situación el gobierno colombiano está trabajando en soluciones y resaltó que la única solución a esta crisis es un cambio en Venezuela eso genera un tremendo estrés en el sistema de salud, en el sistema educativo, en todo el sistema de refugio y de ayuda a esos migrantes. Se necesitan muchos más recursos. Vamos a trabajar para buscar una cosa de largo plazo, pero la única manera de resolver ese problema es si se da un cambio en Venezuela, si se termina esa política de la dictadura de asesinar por hambre a los venezolanos, por falta de medicamentos, por falta de empleo y de oportunidades, y vuelve una normalidad política y económica, que es lo que propone el nuevo gobierno de Juan Guaidó. ¿Qué cantidad de ayuda le pide Colombia a Estados Unidos? El embajador de Colombia en Washington explicó que Colombia solicita la ayuda de Estados Unidos y también de Europa que, la verdad, ha estado un poco ausente en este tema. Estamos hablando en primera instancia de una cifra de 150 millones de dólares que podría ser más y que esperamos sea más en el futuro, resaltó Santos. De igual manera, Francisco Santos resaltó que Colombia está trabajando de la mano con el gobierno venezolano para llevar las ayudas al vecino país. Estamos trabajando de la mano del gobierno venezolano para que pueda una parte importante de esa ayuda irse a Venezuela y no tengan que venir los venezolanos a Colombia, explicó el embajador Santos. Francisco Santos también resaltó que se está trabajando con el gobierno del presidente Guaidó, para lograr que la ayuda humanitaria que ha enviado Estados Unidos pueda ingresar territorio venezolano, pese al bloqueo que Nicolás Maduro ha establecido. Colombia estaría dispuesto a utilizar a sus fuerzas armadas para garantizar la seguridad y que esa ayuda humanitaria llegue a los venezolanos. En estos momentos lo que hay es un gran éxito diplomático y esa es la vía que va a continuar, precisó Santos. El embajador también habló sobre la anotación que apareció en la libreta de John Bolton, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en la que se leía que 5.000 efectivos estadounidenses serían para Colombia. El embajador indicó que para conocer la razón de esa anotación habría que preguntarle a Bolton. Sin embargo, resaltó que en su periodo como funcionario diplomático lo único que se ha discutido son los mecanismos de ayuda y diplomáticos que han logrado objetivos que hace seis meses no pensábamos. Eso se debe, en gran parte, al activismo del presidente Duque con otros presidentes reforzando el Grupo de Lima, para resolver esta crisis de una manera urgente, importante y rápida, resaltó Santos. ¿Cómo afecta el reciente atentado del ELN a ese llamado para atraer inversiones al país? Santos señaló que ese es un tema aislado, puesto que actualmente Colombia, a diferencia del año 2012, es un país radicalmente diferente en materia de seguridad. Ha sido un país serio toda la vida. Un traspié lo tiene cualquiera pero continuaremos trabajando para poder desarticular esas organizaciones ilegales y poder seguir generando condiciones para la inversión extranjera y para el crecimiento de la inversión en Colombia. Una economía solo crece cuando tiene inversión privada y eso es lo que nosotros queremos. ¿Cree que el atentado del ELN es un traspié o un episodio aislado, y que hoy el ELN no tienen capacidad para volver a atentar? Sí, exactamente es lo que estoy diciendo. En cuanto a los resultados que Colombia ha logrado en materia de lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca, el embajador Santos señaló que no teme que este punto pueda afectar negativamente a la reunión bilateral que tendrán Duque y Trump. Ellos tienen clarísimo lo que estamos haciendo. A nosotros no nos tiene que presionar. El gobierno colombiano tiene la absoluta certeza y convicción de que 200.000 hectáreas de coca son una amenaza a la seguridad nacional. Por eso estamos desarrollando una política integral. Francisco Santos señaló que el gobierno de Juan Manuel Santos entregó ese desastre, situación que ahora toca arreglar. Entregó la casa en un desorden terrible, pero estamos montando todas las estructuras para poder combatir el narcotráfico de una manera mucho más efectiva, frontal. Trabajamos de la mano con Estados Unidos. Ellos conocen la situación en la que estábamos el 6 de agosto, la situación en la que esperamos estar dentro de tres años y cómo vamos a arreglar este problema. Donald Trump va a tener paciencia para esperar tres años. Francisco Santos indicó que toda la administración de Trump está informada de la voluntad, los recursos y el permanente trabajo del ministro de Defensa, de la policía, del presidente y del gobierno para luchar contra el narcotráfico. Es algo indeclinable que va a mostrar resultados más temprano que tarde, agregó el embajador. ¿Cuáles son las principales diferencias de las políticas del presidente Santos con las del presidente Duque en materia de lucha contra el narcotráfico? Pues que nosotros luchamos contra el narcotráfico y el presidente Santos dejó 200.000 hectáreas. ¿Hay alguna política específica que le esté pidiendo Estados Unidos a la presidencia de Iván Duque que difiera de las políticas de Santos? No. Santos es el pasado y a uno lo eligen muchas veces para arreglar los problemas que dejan los anteriores gobiernos. Nosotros tenemos que arreglar el del narcotráfico que es uno de ellos. El desorden en el que dejaron el tema de la paz. Pero se está haciendo. Y simplemente uno viene aquí a Estados Unidos a mostrar dónde estaba, para dónde va, cómo lo va a hacer. Colombia y Estados Unidos tienen una relación histórica, de amigos. ¿Le está pidiendo Colombia ayuda a Estados Unidos en algún aspecto concreto de esa lucha contra el narcotráfico? No, estamos trabajando de la mano desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente tuvimos, o se tuvo, ese retroceso tremendo por cuenta de lo que pasó en años anteriores, pero sabemos de dónde venimos, qué podemos hacer y tenemos claro que los resultados se van a dar. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. Gracias. 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 Gracias.